... Pippi, ¿sabés que en el entretiempo cruzábamos a tu mamá y nos decía que todavía incluso le costaba caer de esta actualidad? ¿Vos cómo lo venís llevando en todo este último tiempo que venís ya madurando la decisión? Sí, bueno, en la semana previa a este partido, la despedida, venía un poco nervioso, ansioso y me notaba. Bueno, hoy cuando me levanté me di cuenta que estaba más tranquilo, que era el día y que sabía que me iba a emocionar por todo lo que iba a vivir, pero me noté más tranquilo. Obviamente que después en el campo de juego me emocioné y viví cosas muy lindas, pero bueno, ahora me encuentro hablando con ustedes y estoy un poquito más calmo también. ¿Qué significa para vos que no solo te conozcan por lo que fuiste adentro de la cancha, sino por lo que sos incluso fuera de los límites del campo de juego y que todos reconozcan? Tal vez ese lado humano que tenés. Muchísimo. Es un poco lo que hablaba al principio, de que preguntaban por mi persona y remarcaban que era una persona tranquila, siempre humilde y siempre, como dije siempre, los valores que me enseñaron mis padres, sabiendo que siempre uno tiene que estar, digamos, tranquilo y hacer las cosas que tiene que hacer. Así que, nada, la verdad que un día muy contento para mí por todo lo que nombré, compañeros que hace mucho tiempo que no veía y como digo siempre son parte de mi historia también, así que estoy muy contento. Agradecer, como dije en el campo de juego, agradecer a todo el hincha San Lorenzo por el apoyo incondicional de todos estos años, en los buenos y malos momentos, más en los malos siempre me apoyaron y eso para mí fue fundamental y bueno, nada, gracias a todos.